Falta muy poquito para la Copa América y Quilmes, con una muy importante consultora, hicieron un estudio que dice que la mitad de los argentinos ponen a sus clubes por encima de la selección argentina. ¿Esto será así? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, debe ser verdad. Vamos a comprobarlo con los argentinos, los hinchas argentinos en la calle. ¿Hincha de qué? De San Lorenzo, lamentablemente. Es un mal momento. ¿No quiere cambiar de tema? A ver, ¿qué prefiere el éxito de San Lorenzo que hoy nos está dando? ¿O el éxito de la selección argentina que tampoco se está dando? No, la selección argentina son palabras mayores. De Boca. De Boca, hincha de Boca. Vamos, Boca todavía, yo también soy hincha de Boca, estamos en un momento complicado, pero va a mejorar. Ahora te pregunto, ¿libertadores o Copa América? Libertadores. Me imagino, no sé por qué, que sos hincha de River. Sí, te imaginas bien. Ok, es correcto. ¿Qué preferís? ¿El éxito de la selección argentina o el éxito de River? Qué horror. Voy a decir la verdad, no pasa nada. No, la verdad que me emociona hoy en día más lo de River. Pero me gustaría ver a Argentina campeón, que nunca lo pude ver. ¿Hinchas de qué? De Boca. River. Oh, bueno, bien, disputa, una disputa. ¿Qué prefieren? ¿El éxito de su club, de Boca o de River, o el éxito de la selección argentina? De la selección. Sí, sí, obvio. Siempre. Sí, sí. ¿Selección siempre? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aguanté Messi, lo vamos. ¿Qué chichas de River? ¿Qué chichas de River, como todos los que están en esta quina? ¿Preferís otra Libertadores para River o la Copa América para Argentina? Prefiero la Copa América para Argentina, pero otra Libertadores no me vendría mal. ¿Querés que te diga? ¿El éxito de Argentina o el éxito de Boca? ¿Qué pones primero? ¿Qué preferís? Y varias veces he pensado, no, el éxito de Boca. Ok. ¿Estabas tratando de acomodarlo? No, no, Boca. De Boca, Boca, sí. Tengo más ganas de que gane Argentina por lío que por Argentina. Por Argentina, sí.